... ... ...Tivitas Pacensis es una promotora de carácter nacional... ...que su proyecto más emblemático es el proyecto Badajoz... ...nosotros queremos crear ciudades, barrios, espacios... ...dónde vivir y donde esa vida sea diferente... ...a lo que se ha hecho hasta este momento. Hemos hablado más que dibujado, hablando con la ciudad... ...con sus actores, con sus agentes culturales... ...con todo aquel, por supuesto con los promotores... ...todo aquel que ha tenido el interés de dialogar con nosotros... ...para conocer aquello que no podemos conocer... ...si no lo dice el protagonista, me gustaría vivir así... ...la información, la información es básica ¿no? ...y por lo tanto de momento lo que hemos hecho es hablar mucho... ...y dibujar menos, pero también hemos dibujado... ...y ahora mismo es un esqueleto, es un esqueleto... ...y ahora ese esqueleto hay que darle cuerpo, hay que ponerle cara... ...hay que darle los ojos, hay que hacerlo atractivo... ...y hay que vestirlo, nos queda mucho. Vamos a ocupar un espacio de unas 50 hectáreas de terreno... ...justo en las traseras del hospital y la universidad... ...y el parque tecnológico y llegando hasta lo que es la Nacional Quinta... ...¿por qué ahí? Pues porque entendemos que la mayor concentración de trabajo... ...de la ciudad está al otro lado del río... ...nuevas actuaciones que se van a ir produciendo... ...algunas que traeremos nosotros... ...y entendemos que a todas esas personas que trabajan allí... ...pues les vamos a hacer la vida más sencilla... ...si pueden ir a su puesto de trabajo andando... ...la plataforma logística sin lugar a dudas entendemos que será... ...un elemento dinamizador... ...así como el tren de alta velocidad... ...creemos que Badajoz dentro de Extremadura... ...se puede convertir en un referente en el suroeste del continente europeo... ...creo que tenemos que mirar mucho más a Portugal... ...y con las conexiones con los puertos portugueses... ...sin duda con esta plataforma logística... ...a Badajoz le esperan grandes años... ...nosotros hemos hecho una apuesta decidida por las zonas verdes... ...por los equipamientos públicos... ...por una red de carril bici importante... ...aportar todo lo nuevo que trae la movilidad eléctrica... ...para hacer un ambiente más saludable... ...y un entorno más agradable donde vivir. Yo soy el primer pacense interesado en que esto enamore a la ciudad... ...esto crecerá en función de lo que los pacenses quieran... ...y dando entrada, por supuesto... ...a todos los agentes económicos sociales del sector inmobiliario... ...para promotores locales, ingenieros, arquitectos, aparejadores... ...dinamizar todo el motor inmobiliario con gente de aquí... ...de momento hemos hecho una inversión inicial de 30 millones de euros... ...el suelo es importante destacar que está libre de cargas... ...irá creciendo a medida que vaya creciendo la ciudad... ...o la demanda de la ciudad y sin deuda... ...no tenemos prisa, el tiempo que sea necesario. Es un proyecto con una gran ilusión... ...entre sus desarrolladores, entre los promotores... ...y que va a suponer muchos años de evolución... ...no es una promoción inmobiliaria, es un desarrollo de una parte de la ciudad de Badajoz... ...y por lo tanto un proyecto a largo plazo. ...viene con vocación para quedarse, tiene una proyección muy importante... ...en el tema urbanístico aquí en Badajoz... ...yo creo que es una zona que está en un enclave estratégico... ...el desarrollo precisamente está detrás de la universidad... ...del hospital universitario... ...el parque científico y tecnológico, ciudad fronteriza... ...y además todos tenemos bastante fe en que el desarrollo de la plataforma logística... ...se ha iniciado ya, pero creemos que va a coger bastante impulso... ...en los próximos meses... ...y yo creo que es un ámbito entonces que va perfectamente... ...pues a cuajar en un sitio donde va a haber bastante demanda... ...precisamente de vivienda, porque se va a generar allí mucho empleo... ...se ha hecho una actualización del plan que teníamos en el 2007... ...que creo que es maravillosa y bueno pues la verdad que muy ilusionada... ...con que todo salga fenomenal, que estoy convencida que sí... ...y con un proyecto tan importante para toda la ciudad de Badajoz... ...estamos en el comienzo, sí, hoy es un día de felicidad.